Un poquito sobre personalidad y qué es la personalidad y los componentes de la personalidad, ¿sí? Siempre te escucho, voy parando para permitir gente para entrar, pero cuando no veo, entonces avísenme, ¿sí? Ahora, por ejemplo, entró Ana. Bueno, entonces la personalidad es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Entonces, es la organización estable y perdurable del carácter, temperamento, intelecto, físico de una persona, lo cual determina su adaptación única al ambiente, que son características de cada persona que se distingue de las demás. Entonces, la personalidad, cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar, interactuar con los demás y todo esto. Entonces, es lo que nos distingue de los demás. Entonces, la palabra persona viene del latín, que tiene relación con máscaras. Entonces, es la relación con las máscaras que usaban los actores para representar sus diferentes papeles en las antiguas obras de teatros griegas. Entonces, es algo asumido y no es propio. Por ejemplo, el hombre va a utilizar la máscara para cada ocasión de su vida, de acuerdo con su interés. Entonces, en el trabajo se utiliza una forma, una máscara, una mascarilla. Mascarilla sería ya diferente, ¿verdad? Una máscara. Entonces, se pone de una forma en el trabajo, se porta de otra forma en la facultad, en el hospital. Cuando están en su casa, con las personas que le quieren de cualquier forma, no importa si está bien o no, o aquellos que les aman mismo como son, son. Entonces, normalmente sacamos las máscaras en nuestras casas, somos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, es la forma de actuar en cada ambiente que me voy. Entonces, los factores que van a determinar la personalidad de cada individuo, entonces, son los biológicos, que serían la herencia genética, factores hormonales, los psicológicos serían la parte cognitiva de una persona, la historia de vida de cada persona, las experiencias que cada uno trae a lo largo de su vida. Entonces, estos son los factores sociales que van a influenciar, ¿sí? Lo psicológico, perdón. No hay nadie para entrar. Bueno, entonces, amigos, la cultura, escuela, todo eso faz parte de los factores sociales, ¿sí? Si se va a la iglesia, va a aprender algo, la parte espiritual muchas veces ayuda a moldar el carácter de una persona. Entonces, también hace parte cuando uno se va, uno a iglesia, escuela, todo eso. Creo que hay gente para entrar. Sí. Entonces, al tratar de explicar qué es la personalidad, indicábamos entonces que contiene elementos de origen hereditario y ambiental. Entonces, estos son temperamento, carácter, inteligencia, estatus y roles sociales, que vamos a hablar de cada uno, ¿sí? ¿Qué es el temperamento? Entonces, es la característica de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo sus… Espera, aquí hay gente para entrar. Bueno, entonces, el temperamento incluye entonces la susceptibilidad emocional, la fuerza, la velocidad con que se acostumbran a producirse las respuestas, el estado de humor. Entonces, depende también de la constitución física, especialmente los factores hereditarios de la persona. Entonces, el temperamento es algo que no se puede modificar. Es algo que yo heredé de mi papá, de mi mamá, a veces un poco de cada uno y es la forma que yo soy, es la forma que yo reacciono perante las situaciones. Pero no puedo modificar, pero puedo controlar. Entonces, no es porque soy más nervioso, explosivo, que tengo que ser rude, hostil con las personas. Estas cosas yo puedo controlar, adaptarme. Muchas veces en la terapia, nosotros trabajamos mucho para moldar el temperamento de una persona. El carácter, sí, ustedes van a ver que es algo modificable, pero el temperamento no. Pero si podemos ver formas de controlar, formas de más o menos moldar para no ser tan explosivo, tan, eh, eh, así. Aquellas personas que tienen un temperamento muy fuerte, que son más explosivos, más, hablan más fuerte y cualquier cosa ya, bah, ya están hablando. Y podemos, sí, modificar muchas cosas, pero no cambiar la forma del temperamento, pero relacionar con algo más fácil de conviver. Carácter. Entonces, el carácter proviene del griego y significa marca o sello. Distingue inconfundiblemente a una persona. El carácter es el que determina formas constantes y típicas de actuar de una persona. Entonces, carácter es el conjunto de rasgos de personalidad relativamente perdurables que tienen importancia moral y social. La niñez y adolescencia son etapas muy importantes de la formación del carácter, tanto positiva, cuanto negativa. Cuando estudiábamos estas partes del desarrollo del carácter, algunos doctores nos hablaban que los seis años hasta los nueve podemos moldar muy bien el carácter. Después de los nueve a los doce ya es un poco más difícil y después solamente si la persona quiere cambiar, si no, ya es más difícil. Uno cambiar por cambiar no es tan fácil. Entonces, el carácter es el principio de cada uno, es algo que puedo modificar desde que quiero yo, son reglas que yo voy a establecer a mí mismo. Entonces, yo voy a cambiar cuando quiero porque es mi regla, es mi ley, es mi forma de ser. Entonces, muchas veces uno dice, ah, yo voy a pegar a mi señora porque papá pegaba a mi mamá. No, no soy, yo voy a elegir si quiero o no pegar a mi señora, ¿entienden? Entonces, no es porque papá hacía esto que yo voy a hacer eso también con mi pareja. No, no, no es porque yo veo, yo vi algo así que voy a hacer lo mismo. No, yo voy a elegir lo que voy a hacer. Entonces, yo soy el responsable por mi actitud. No es algo que yo herdee, no. Es algo que yo puedo cambiar, sí, o sí, si quiero. Solo un ratito que hay más gente para entrar. Bueno, inteligencia. Entonces, es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor manera de conseguir los objetivos. Está compuesta por una serie de elementos como el aprendizaje, la adaptación, solución de problemas, capacidad de valoración y autocrítica. Entonces, cada persona se adapta a la realidad de una manera diferente. Entonces, la inteligencia es una forma de interactuar con el mundo y en globalidades como control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía, agilidad mental, entre otros. Entonces, la inteligencia, entonces, es aquella persona que tiene una inteligencia emocional que va a agarrar toda la información que tiene para que fue adquirida a lo largo de su vida para traer en su día a día, para solucionar sus problemas en el trabajo, en la facultad, con un compañero. Entonces, es una persona que va a saber utilizar todo lo que aprende para así solucionar todas las cosas en su entorno. Entonces, los estatus y roles sociales. Entonces, es la posición o situación que el individuo en la jerarquía de prestigio de un grupo, de un momento determinado, será respetado. Es algo que no merece el individuo por sus calidades o características relevantes. Sí, pero es por desempeñar un puesto independientemente del valor de la persona. Entonces, es la forma que la persona, es como el cargo que la persona ocupa, por ejemplo, tiene un estatus mayor que otros. A veces, ustedes se van en un hospital y ven que tiene el médico que es el director o entonces en la facultad tiene el decano que ocupa un cargo mayor que los demás. A veces, a veces no es por su, como voy a decir, no es tanto por su calidad, pero por el cargo que tiene, a veces tenemos que tratarle de forma un poco diferente. No sé si me comprenden. Y el rol es la estructura de necesidad, son objetivos, creencias, sentimientos, actitud, valores y conductas que los miembros de una comunidad esperan que debe caracterizar al ocupante de una posición. Entonces, un ejemplo sería, yo tengo allá en mi comunidad un personal trainer, un educador físico. Yo espero que él haga deporte, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo espero del médico, del puesto de salud? Que cuide de su salud también y no solamente de los demás. Entonces, es más o menos lo que la comunidad espera de la persona, del cargo que la persona ocupa. Aquí son las tipologías, como las personas relacionan las teorías que están relacionadas con la personalidad. Por ejemplo, aquí la tipología de Kresner, que no se utiliza de esta forma, pero tenemos que traer porque está en la grade curricular. Entonces, dentro del currículo estaba ahí, teníamos que traer. Entonces, Kresner era un psiquiatra. Su obra más conocida fue la Constitución y Karate. Entonces, observaba a los sujetos que padecían de esquizofrenia, psicosis y depresión. Y él formuló esta clasificación basándose en las características físicas del sujeto y su forma de ser. Entonces, él vinculaba la forma física con el temperamento de cada individuo. Entonces, era una forma de hacer una relación entre el cuerpo, el carácter y el temperamento de cada uno. Entonces, ahí él trae las formas del cuerpo. Miren ustedes ahí en la figura. Entonces, él creía que cada forma estaba determinada a ser de tal clase de temperamento o padecer de cada patología. Entonces, los leptosomáticos tienen formas delgadas. Su rostro suele ser alargado u ovulado, con nariz estrecha, afilada, extremidad larga y delgada, cabeza pequeña, con el cuello delgado y largo. Su temperamento presenta una afectividad caracterizada por frialdad, sensibilidad. Sus acciones serían más reservadas, una persona más rígida, más inerte, más aquel más en la de él, como nosotros hablamos, que fica más en su canto. Por ejemplo, son personas tímidas, son personas aliadas, poco influenciables, no son muy influenciables, como vemos en muchas características de personalidad, que las personas son más influenciables, estas no. Los pínicos son individuos con un predominio de las medidas transversales y circulares, con talla baja, cuello corto, macizo, manos cortas y anchas, poco desarrollo muscular, propenso a la obesidad, su temperamento, entonces, ciclotímico, oscilando entre la alegría y tristeza, estarían predispuestos a trastornos bipolares. Entonces, de acuerdo con Kresner, ellos son prácticos, sociables, sinceros, cordiales, pero están más relacionados a tener trastornos de humor. Hoy, hoy, nosotros no vemos de esta forma cosas que se utilizaban hace muchos años atrás, pero los psicólogos de hoy no asocian a estas formas. Los atléticos, entonces, son sujetos proporcionados con hombros fuertes, anchos, poseen extremidades fuertes, los rasgos de la cara, los rasgos de la cara serán más toscos, cabeza ovalada, su temperamento sería viscoso, tenaz, su humor sería un poco explosivo y pueden padecer de epilepsia, según ellos, entonces, serían personas más persistentes, pero un poco callados, inflexibles y estables emocionalmente. Entonces, son personas que poco tenían predisposición a desenvolver, a desarrollar un trastorno tumor o psicótico o algo así. No. Los displásticos. En este grupo, entonces, él dice que son personas que pueden, que pueden padecer de alguna anomalía física, que serían, o misto, que puede ser clasificado entre los tres tipos anteriores. Entonces, es una variedad entre ellos, o entonces, alguna, alguna anomalía física, ¿sí? Entonces, pueden, es como si fuera toda una mezcla, entonces, pueden padecer de cualquier cosa, según el autor. Que sería la, la tipología de Sheldon, que sería muy parecida, tanto que yo puse ahí la foto entre uno y otro, Freisman y Sheldon, solo que con nombres diferentes. Entonces, él dividía la estructura física del ser humano en tres condiciones. Entonces, las tres variables corresponden con el grado de desarrollo de las tres hojas embrionarias. Imagínense. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, para él, era la forma de relacionar la personalidad de cada individuo. Para él, cuanto mejor era la forma física, mejor era la adaptación del ser, del ser humano, así, en cualquier área de la vida. Cuanto mejor su, su forma, mejor se adaptaba. Entonces, el endomórfico predomina, entonces, en ellos, el tronco sobre las extremidades y las caderas sobre la cintura escapular. Son débiles muscularmente, sus contornos son redondeados, son extrovertidos, sociables, satisfechos de sí mismos, son afectivos, son poco instables, son bastante estables. El mesomorfo se caracteriza por un cuerpo fuerte, con músculos y huesos mayores, una cintura escapular sobre la cadera, mayor que la cadera. Son competitivos, aman el riesgo, su carácter es agresivo. Son personas así con mucha energía, son bien activos. El electomorfo presenta un aumento de la longitud de los miembros cuando se compara con el tronco, presenta una caja torácica plana, su carácter es introvertido, frecuentemente presenta una fobía social. Entonces, son introvertidos, intelectuales, son, tienen mayor control, son poco aislados y también pueden tener, de acuerdo con el autor, predisposición a tener insomnio. Bueno, ahí viene la, también teoría de la personalidad, pero la teoría psicoanalítica de Freud, entonces, hay gente para entrar. Un rato. Entonces, para Freud, dar la voz al inconsciente es una forma eficaz para la superación de los traumas y también la curación de los procesos mentales. Entonces, él dividía la teoría estructural, él dividía la personalidad, la psíquica, con tres estructuras básicas que hablamos en la clase anterior, que sería el Iji, el Ego y el Super Ego, que sería el Super Yo en español. Entonces, el Iji como algo inconsciente, que sería el placer constante, la satisfacción, el Ego, que sería el equilibrio entre el Iji y el Super Yo, ¿verdad? Que es algo tanto consciente como inconsciente, también lo llamamos de pre-consciente. Y el Super Yo, que sería algo consciente, la estructura consciente, y que sería la censura, la culpa, el miedo. Entonces, Freud va a dividir su teoría entre las tres formas de la estructura, ¿verdad? De la personalidad psíquica de acuerdo con él. Aquí también Freud, tras su teoría psicosexual, que sería la maduración progresiva de las funciones corporales, se centraban en las zonas erógenas, que sería la boca, el ano y los genitales. Y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en la relación con sus cuidadores. Entonces, tomados estos con relación de objeto. Entonces, no es mi, yo soy de otra línea, no soy de la psicoanálisis, de la línea freudiana, como decimos también. Yo soy de la cognitiva comportamental, que es otra área. Pero yo tuve una doctora, era doctora mismo, hizo su doctorado, creo que en San Paulo. Y, of, fuera de, no me acuerdo si fue en la de Europa, no me acuerdo, pero hizo sobre esta parte de Freud. Y ella siempre traía a nosotros estas fases, que los niños y esto. Voy a explicarles, no sé si ustedes ya conocen, pero les voy a explicar cada fase, sí. Pero es un poquito complicadito para comprender bien las etapas de acuerdo con Freud, de desarrollo humano, sí. Entonces, para él sería la etapa oral, anal, fálica, latancia y la fase genital. Entonces, la fase oral, que está relacionada con la boca, que sería desde ahí que, de acuerdo con Freud, surge, empieza el surgimiento del ego. Y el placer del niño, miren que es de, va ahí de cero a un año y medio. Entonces, el placer del niño es por la ingesta de comida, la masticación, la succión, el morder, tragar. Y cuando él tiene frustraciones en esta fase, cuando no fue bien desarrollada esta etapa en su vida, de acuerdo con Freud, el niño va a tener una vida adulta. Una persona va a ser una persona más tensa, ansiosa, va a tener compulsión por comida, bebida, tabaco. Entonces, de acuerdo con cada etapa de desarrollo, tiene un significado de cómo va a ser la adultez de cada uno, cuando estos tienen problemas en su etapa. La fase anal sería de un año y medio a tres años, que está relacionada con el control de los esfínteres, y ahí de la vejiga, intestino. Entonces, el niño, cuando tenga frustraciones y problemas en esta fase, va a ser una persona también ansiosa, va a tener muchas preocupaciones, va a tener, tiene tendencia a ser un perfeccionista. La fase fálica, que se va de los tres a los seis años, está relacionada con la manipulación de los genitales y la orientación, orientación sexual. Ya un niño, ya un buen hijo mayor. Y ahí ya surge, empieza el surgimiento del super yo. Entonces, ellos ya empiezan a aquella parte de no se puede, eso no se puede aquel, porque empieza el surgimiento del desarrollo del super yo. Entonces, en la vida adulta, tendencia a homosexualidad, algún fracaso, puede ser una incapacidad de amar o se relacionar con personas, puede ser una persona descuidada, así físicamente también. Entonces, cuando tenga algún trauma, alguna, alguna, alguna cosa que tuvo una interferencia en esta fase, sí, en esta etapa. Ahí tiene la latencia, que sería, que se va de los seis a los once años, que serían las pulsiones más dormidas, como, yo no tiene más tanta pulsión, está más, como el super yo, en esta fase, está más desarrollado, él cree que no se puede muchas cosas. Entonces, el placer que siente, que va a sentir es interactuar con otros, otros niños, más por la interacción social. Este sería el placer de, en esta fase, sí. Tanto que los niños, no, ya más quieren, quieren más irse a la escuela, jugar con otros niños en esta fase, está muy relacionada a esto. La fase genital, entonces, sería una reaparición de los conflictos, no solucionados en, en alguna etapa anterior. Entonces, tiene muchos cambios biológicos por la pubertad, cada, cada fase que tuvo algún problema, él puede reaparecer en esta fase, sí. Bueno, Erick Erick Erick, entonces, nació en Alemania, un discípulo de Freud, que tuvo la teoría del desarrollo psicosocial, que fue una idea, que fue una idea, a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Freud, en las cuales él modificó algunos aspectos sociales, y intenta explicar el desarrollo evolutivo del individuo. Entonces, él entiende que, entiende que, entiende que el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, va desarrollando sus conciencias gracias a interacción sexual, perdón, social. Aquí, él, gente, para entrar. Bueno, entonces, aquí sería la teoría de Erickson, o teoría post-freudiana, que les hablé atrás, que serían estas, que están divididas como en ocho etapas, para él. Ya Freud subdividía en cinco, y él en ocho etapas, sí. Entonces, sería etapa uno, que se va ahí de los cero a los dieciocho meses, que es la forma que el niño se relaciona con la madre, que va a determinar la forma que se va a relacionar con otras personas, que va a crear vínculo con otras personas a lo largo de toda su vida, de acuerdo con él. Entonces, sería la confianza, o entonces, desconfianza. Si yo no tengo una buena relación con mamá, cuando niño, en esta edad, voy a ser una persona que no confío en otras personas, porque mi persona más próxima, yo no tenía confianza. Entonces, no tengo con otras personas. El estadio dos, que va de dieciocho meses a tres años, está relacionado al desarrollo cognitivo y muscular. Entonces, la parte de aprendizaje, puede producir en esta fase también dudas y vergüenza. El estadio tres, que se va de tres a cinco años, es el desarrollo físico-intelectual. El aumento de interés a otros niños, aumento de curiosidad por varias cosas, sentimientos de culpa cuando los padres son negativos. Entonces, voy a tener o iniciativa para las cosas, o entonces, culpa para oír las cosas y me retraso. Entonces, la fase o estadio cuatro, se va de los seis a los doce años, donde el niño va a despertar un interés por conocimientos y alguna habilidad como juegos, habilidad en la escuela, por alguna determinada materia. y también está muy propicio a tener sensación, sentimientos de inferioridad. Entonces, es muy común en esta fase también los padres buscar en la ayuda psicológica a los niños porque se van aislándose, sintiendo inferiores, feos, o muy fracos, o muy gorditos, o no son buenos el suficiente en alguna cosa y se van aislándose. Entonces, el estadio cinco ya es la adolescencia. Entonces, los niños van a distanciándose de los padres, ya tienen confusión de identidad, tienen bastante ya dificultad en relacionarse. Antes tienen más, quieren más relacionarse con otros. En esta fase ya no quieren más, es uno o dos amigos y esto nomás. Y no quieren también relacionarse con los familiares, principalmente con los padres. El estadio seis está en la edad de los 20 a 40 años. Entonces, las personas de esta edad van a priorizar relaciones más íntimas, pero muchas veces se van aislando socialmente. En esta fase es más propicio tener fobías, depresión. Entonces, hay que también tener cuidado. La fase o estadio siete es la edad entre 40 a 60 años. Entonces, en esta fase, la persona entonces va a priorizar la familia, quiere sentirse útil, sentirse más joven, más útil, y estar siempre más próximo de la familia. Y la fase, la última fase, el estadio ocho, que son individuos a partir de los 60 años, que sería aumento de la sabiduría, disminuye la productividad, también puede desarrollarse depresión, depresión, porque se van a sintiendo más, menos útil al día a día. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta fase también con las personas de más, de mayoridad. Bueno, aquí vamos a hablar un poquitito sobre los mecanismos de defensa. Me falta una N. Bueno, entonces, los mecanismos de defensa son actividades psicológicas inconscientes, el estilo defensivo, la forma que las personas enfrentan situaciones que provocan estrés, ansiedad, angustia. Entonces, la forma que mediante el sujeto puede evitar que pensamientos, deseos, o emociones de carácter desagradables lleguen a hacerse conscientes. Entonces, son todas las, es un conjunto de cosas que pasamos para no traer las frustraciones como algo consciente. Entonces, algunos mecanismos de defensa son considerados más maduros y adaptativos que otros y están presentes en la vida de todos los individuos. Son mecanismos psíquicos completamente normales. ¿Entienden? Es normal. Entonces, solamente en casos que son muy rígidos y dificultan enormemente la vida del sujeto, ahí pueden ser considerados patológicos si no son normales. Entonces, son determinados así por la organización del propio ego de la persona. Y cuando una persona tiene aquel ego equilibrado, ella va a tener reacciones más conscientes y más racionales también. Pero también puede tener sentimientos negativos. Es normal tener, pero tenemos que aprender a lidar con ellos como culpa, el miedo, la ansiedad. Entonces, cuando los, muchas veces los mecanismos evitan, pueden evitar estas manifestaciones negativas. Pero, ni siempre. Entonces, podemos sentir, sí, culpa, miedo. Sí. Está avisando que termina en cinco minutos la sesión. ¿En serio? ¿Se va a terminar? Dice, la llamada terminará dentro de cinco minutos. Y me falta, todavía estoy en el 23, me faltan cinco slides. Voy a intentar apreciar, ¿sí? ¿Qué les parece que, o que hago otro? Solo pasar el enlace que pasa todo. ¿Cómo? Solo pasar el enlace que nosotros entramos otra vez. Bueno, entonces, cuando termina, hacemos otro y les paso, ¿sí? Voy a seguir entonces. Entonces, ¿qué les parece los mecanismos están subdivididos en dos, que serían primario y secundario? Entonces, cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Y cuanto más secundario, más pertenece a épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de realidad. Entonces, los primarios normalmente van a desarrollar en las fases iniciales de la evolución del psiquiatra. de la evolución iedz